¡Vaneria! 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 ¡No, no, 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 no! A ver depende, vamos a ver. Oye, estamos pasando aquí el ataque. Tssss Y no puede ver este asunto. ¿Qué va a hacer güey? Directamente no son revendedores, No nada, no fueron Boletos liberados después. no, somos los primeros de la fila no se pueden clonar o pueden estar alguien adentro porque éramos los primeros, nos quedamos a dormir entonces es injusto y no nos dan una solución, solo dicen que mandemos un mensaje a Ticketmaster y Ticketmaster ni siquiera está saturado, no abre la página no va, no va, hay más de 50 personas, no les miento con el boleto clonado o no sabemos qué pedo y güey no nos solucionan yo les enseñé que no me habían cancelado mi compra, me dijeron que no o sea, uy güey y pues justamente o sea, no compran boletos en revenda para evitar este tipo de pedos y Ticketmaster te sale con estos papás, o sea me formé desde las desde la madrugada saqué mi boleto en un centro Ticketmaster de Liverpool compré mi boleto en Priority y llego y de todas mis amigas mi boleto es el único que no pasó lo clonaron en Ticketmaster entonces hoy cumplo 20 y pues nada yo estoy sola y ya se acabó tarda y ya se acabó tarda 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 Gracias.